Hemos hecho un esfuerzo, hemos recibido una propuesta del Servicio Canario de Empleo, del Gobierno de Canarias, de poner en marcha un proyecto a final de año, en diciembre, poner un proyecto que permita contratar, en primer lugar, a desempleados. Desempleados, como todos ustedes son, que tengan esa condición y además, dentro del grupo, que son 120, son 130 personas en general, las que se nos permite contratar, contando con los técnicos también, nos permiten rescatar del Servicio Canario de Empleo, ya lo dije, con apoyo económico del Gobierno de Canarias y con la financiación también del Cabildo, de la Consejería de Empleo, a la cual yo dirijo, pues, rescatar a 130 personas del paro, para desarrollar una función, pero no es una función normal, no es una función corriente, o es contrato, me pongo a la gente a trabajar y punto. No, es algo más importante, y es en lo que coincidimos, en lo que coinciden todos ustedes también, y es que para poder incorporarse a este programa, a este proyecto, se requiere no tener los estudios certificados de estudios en secundaria, o lo que antes se llamaba grado escolar. ¿Por qué? Muy sencillo, muy sencillo. También, aparte de eso, también es cierto que la mayoría de los contratados, excepto los que van a ejercer con los capataces y del equipo técnico, son todos menores de 30 años también, es otra de las coincidencias. Y el 60 se ha procurado que haya en el contrato tantos hombres como mujeres, ateniéndonos a la ley de igualdad del 60-40, también para dar oportunidad, también a las mujeres más en este caso, porque normalmente se contratan siempre más hombres. Pero, estaba diciendo que no es un trabajo normal y corriente, un contrato no es normal ni corriente, porque solamente van a trabajar el 60% de la jornada. ¿De acuerdo? Directamente, acometiendo unas funciones que son importantes para la comunidad. No son funciones, posiblemente, ni sean los trabajos a los que ustedes aspiran, encontrar y dar permanencia, sobre todo en el tiempo. No lo es, es una ayuda. Una ayuda y como tal, hay que tomarla. Vamos a estar un tiempo trabajando, vamos a estar un tiempo ganando unos recursos económicos que nos facilita resolver algunos problemas que podamos tener en casa o en nuestra vida.